Un triste día de las madres es el que vive Tirsa Martínez, quien dio a luz hace unos meses. Con su hija en brazos, en su puesto en el mercado La Tiendona, su esposo denunció la detención que considera arbitraria y lamentó el hecho de que su hija no pueda ser amamantada por la madre en sus primeros meses de vida. Lo que más duele son los niños y las niñas, por lo menos en mi caso hay una bebé de 9 meses que está aquí presente y pues lamento mucho cómo verla a ella llorar toda una noche por la mamá que necesita que la amamante. Entonces son cosas que en el corazón de uno como ser humano duelen. Por lo demás uno trata la manera de seguir luchando, de poder ver cómo podemos salir adelante. Según el comerciante, agentes de la PNC llegaron a su lugar de trabajo y detuvieron a su esposa sin brindar ninguna explicación. Mi esposa el día de ayer a las 10 de la mañana fue detenida, sin ninguna justificación, sin ningún papel que diga mire por esto es detenido, solo vinieron, la señalaron y las levantaron, las esposaron y se las llevaron. Igual uno respeta todas las leyes, siempre y cuando nuestros derechos siempre valgan. No podemos juzgar a una persona sin antes ser probado de que es culpable. Pero igual con pruebas nosotros podemos declarar y yo doy fe de que mis personas allegadas no tienen nada que ver con ningún grupo pandilleril. Mientras tanto, afuera del penalito, una madre lamentaba el traslado de su hijo de 19 años. El señor presidente tiene que también colaborar y ser correcto también con su ejército policial que tiene, porque la manera que llegó el policía a mi casa no es la manera. El hecho de que anden en el uniforme no quiere decir que ellos tienen la gran autoridad. Es cierto, andan en su trabajo, pero deben comportarse como gente, no como animal, porque a mí me han llegado a hacer, casi me pegaba el policía. Al igual que ella, varias madres llegaron al lugar este 10 de mayo para buscar información sobre sus familiares detenidos.